Más amigo el favor de hablarme de ella Todavía soy por un casuelo, todavía soy amor o recuerdo Más amigo el favor de ignorarla delante de ti Ni siquiera más de su nombre Que en mi alma está hecha girones Que tengo en el corazón Ni carne viva que yo no se olvida No es de olvidar Y sin desconcertar Que no sé dar ni un paso Sin ella, sin ella que tengo el corazón Ni carne viva que yo podría morir No es de sin vida Ni nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella, sin ella Más amigo el favor de llevarme muy lejos de aquí Donde ella conmigo no estuvo En donde nada recuerda algo suyo Más amigo el favor Más amigo el favor Más amigo el favor Acompáñame a cada Por lugares lejanos si no eres Donde nada me invita al recuerdo Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Por eso me olvide Que estoy desconcertado Que no sé darme un paso Sin ella, sin ella Que tengo el corazón Yo podría morir Y estoy sin vida Que no me interesa Que no perdí esta tristeza Sin ella, sin ella Que tengo el corazón Que eso podría morir Y estoy sin vida Que nada me interesa Que todo el día es tristeza Sin ella, sin ella Sin ella, sin ella Que tengo el corazón Mi corazón, mi corazón Este corazón Aquí está El corazón de mi vida Que no perdí esta tristeza Que no perdí esta tristeza Esta tristeza Y es... Esto siempre va abajo Bueno, sí Juno de mi vida Vamos ¡Gracias! ¡Gracias!